1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Bueno, vamos a hacer una breve reseña Sobre el Día Internacional de la Paz Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Paz Una jornada dedicada a fortalecer los ideales de paz Tanto dentro de nuestras comunidades como entre naciones En un mundo marcado por conflictos y divisiones Es más importante que nunca recordar que la paz comienza en nosotros En nuestras acciones diarias y en la manera en que tratamos a quienes nos rodean Este día no solo nos invita a reflexionar sobre la ausencia de la violencia Sino también a construir un futuro donde la justicia, el respeto, la igualdad, la compasión Sean los pilares de una convivencia armónica Aquí, en nuestra comunidad, tenemos el poder de ser agentes de cambio Comentando el entendimiento y sembrando las semillas de la paz para las generaciones que vendrán Hoy, a través de actos simbólicos y muy significativos Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la unidad Recordando que cada pequeño gesto puede hacer una gran diferencia en la construcción de un mundo mejor para todos Cerramos entonces esta introducción con una pequeña frase que dice La paz comienza con una sonrisa De la madre Teresa de Calcuta Invitamos entonces al padre Un momentico Que nos dé la bendición para Proseguir entonces con esta celebración Del día de la paz Invitamos también a las personas que nos siguen por medios virtuales A dejar su mensaje de paz Ahí en la casita de los comentarios Un agradecimiento a la emisora Granada Estéreo que nos acompaña Y vamos a estar también repartiendo unos mensajitos A las personas que están acá Para continuar entonces celebrando el día de la paz Las personas que están acercando por aquí Cijitas en los laterales también Te quiero a ti Porque te quiero Desde los demontes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba Te he levantado en un pliegue de tu talle Y te vives de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento Invitamos entonces al padre Germán Para que se acerque Te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corazón el camino a que Tu nombre me sabe ayer Muy buenos días Muchas gracias por la invitación A participar De este bello acto Con el cual Estamos en una construcción Humana Espiritual Social Cada uno de nosotros Es llamado A cambiar la historia Tal vez la historia Difícil de dolor Que se han vivido A lo largo De algunos años atrás Hoy nosotros somos Agentes activos De ese cambio Y por eso Toda paz Que se construye Hay que incluir A Dios Dios es fuente De paz De bondad Y de misericordia Y esa paz Nos viene De Dios Por eso Les voy a invitar A que Tengamos acá Un texto Bíblico Que nos puede orientar En un comportamiento Fraterno Han escuchado Que se dijo A los antepasados No matarás Y el que mate Será llevado a juicio Pero yo les digo Que todo el que se enoje Con su hermano Será llevado a juicio El que lo llame estúpido Será llevado a juicio Ante el consejo De ancianos Y el que lo llame imbécil Será condenado Al fuego que no se apaga Y así pues Si en el momento De llevar tu ofrenda Al altar Recuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Ante el altar Y ve primero A reconciliarte Con tu hermano Luego regresa Y presenta tu ofrenda Trata de ponerte De acuerdo Con tu adversario Mientras vas de camino Con él No sea que te entregue Al juez Y el juez Al guardia Y te metan En la cárcel Te aseguro Que no saldrás De allí Hasta que no hayas Pagado el último céntimo Palabra de Dios Palabra de Dios Quiero compartir Con ustedes Lo bonito Del diálogo Hoy estamos celebrando El día Del amor Y de la amistad Y la amistad Se construye También Con nuestro esfuerzo La amistad Se valora También cuando Se dialoga Cuando se comparten Las diferencias Y es lo que nos trae Precisamente La paz A nosotros Cuando logramos Empatizar Con las demás Personas Miremos como Nos corrige El evangelio Sobre todo hablando De esos Grandes pecados Que nos traen Los mandamientos De no matar No robar No hacerle daño Al hermano Pero Jesús va Un poco más allá En la intencionalidad Si muchas veces En las pequeñas cosas Nosotros no aprendemos A ser tolerantes En las pequeñas cosas No aprendemos A ponernos De acuerdo En nuestra familia Con nuestros hermanos Con nuestros vecinos Difícilmente Alcanzaremos Lo grande La paz Por eso Nos invita El evangelio A reconciliarnos Con nuestro hermano No dejar Que Las diferencias Que dañan Las relaciones Escalen A mayor nivel Siempre Estar dispuestos Al diálogo En la humanidad Hemos conseguido Grandes logros La ciencia Nos ha llevado A contemplar Cosas muy maravillosas Para el hombre Miremos Los aviones Miremos Los transportes Miremos Ya La semana pasada Hubo una excursión Al espacio Y estamos Logrando Llegar Cada vez Más lejos Pero tal vez Nos está costando Llegar Donde está El hermano Que puede estar Muy cerca De nosotros Pero muchas veces Lejos De nuestro corazón Hemos conquistado El espacio Hemos llegado A la luna Pero No estamos Llegando Tal vez Al que está Más cercano Al enfermo Al necesitado Al que se encuentra En un dolor Aquel que está Viviendo un duelo Al que se está Solo Hoy hay mucha Soledad Hemos conquistado El espacio Pero Tal vez Estamos Muy solos En la vida Hay depresión Angustia Nosotros Seamos Constructores De esa paz Y busquémosla Desde Dios Busquémosla Entre nosotros Que pasemos A la historia Dejando una huella De paz Y amor Hagamos lo nuestro Cada día Pongamos nuestro Granito de arena Que eso es lo que Realmente Va construyendo En grande escala La paz Que necesitamos Para el futuro A la madre Teresa De Calcuta Le preguntaban Que qué podría hacer Por la paz Y ella se describía Como una gotica De agua En el mar Se desvanece Se pierde Pero Sin esa gotica El mar No existiera Es por eso Que todos nosotros Junto Con los esfuerzos Que se hacen Desde los dirigentes Administrativos Desde la alcaldía Los grupos sociales Toda la fuerza Viva De la comunidad Unidos Vamos consiguiendo Grandes logros Muy bonito Hacer grandes obras No sé si En la actualidad Se necesitarán Grandes obras De cemento Nos gusta ver Obras de cemento Pero qué bonito Que se está construyendo Obras sociales Que se construye Comunidad Que se comparte Con todos Con el campesino Con el ciudadano De a pie Que el político La iglesia El creyente El no creyente Que todos Caminemos siempre En una misma dirección Le pidamos Una bendición Por todos ustedes Por la paz del mundo Para que sean Cada día Más Y más Las personas Que se comprometan Con Esta causa Hay una bella oración Que se les ha repartido En la Petición Por Colombia Es una oración De Esther Muy bonita Una vez En Granada La conocen Y vamos A ponernos de pie Para que Intueremos Esta grande bendición Del cielo Señor Dios Rey Onipotente En vuestras manos Están puestas Todas las cosas Si queréis salvar A vuestro pueblo Nadie puede resistir A vuestra voluntad Vos hicisteis El cielo Y la tierra Y todo cuanto En ello Se contiene Vos sois El dueño Absoluto De todas las cosas ¿Quién podrá Pues resistir A vuestra majestad? Por tanto Señor Dios de Abraham Tened misericordia De vuestro pueblo Porque nuestros enemigos Quieren perdernos Y exterminar Vuestra herencia Así Señor No despreciéis Esta parte Que redimís Con el precio De vuestra sangre Oíd Señor Nuestras oraciones Sed favorable A nuestra suerte Levantad el azote De vuestro justo enojo Y haced que nuestros llantos Se conviertan A alegría Para que viviendo Alabemos Vuestro santo nombre Lo continuemos Alabándote Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Encomendémonos también A una madre Que tenemos Que la valoramos Y espiritualmente Siempre nos guía Y acompaña Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No exprese Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén Muchas gracias Bueno Continuamos De pie que pena Vamos a entonar El himno a Granada Por favor Baja Lili Y Y Música Dulce patria de paz y de miel Y cantemos llora de agrada Dulce patria de paz y de miel Bajo cielo de azul esplendente Es el alma segura hacia Dios Y su oído amoroso y clemente Oye siempre a ascender nuestra voz Oye siempre a ascender nuestra voz Allá vemos la tierra solar Y cantemos llora de agrada Dulce patria de paz y de miel Y cantemos llora de agrada Dulce patria de paz y de miel Ya nos podemos sentar Uno, uno, sí Uno, uno, sí Si queremos un mundo de paz y justicia Hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor Invitamos entonces al señor alcalde Daniel Andrés Hoyos Para que nos dé unas palabras Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Paz Muy buenos días Bueno leyendo la frase que está ahí Que también están en nuestras hojas Pues efectivamente El primer paso a la paz Está en nosotros Desde nuestra capacidad de reconciliarnos De perdonar Es la primera apuesta a la paz Yo sé que en el transcurso de la vida Muchos nos causan heridas La misma guerra causa heridas Y es el paso inicial Hay que tener mucho valor Para soltar ese sentimiento de odio Y abrazar el sentimiento de perdón Es una invitación también Como administración municipal A que sigamos trabajando en Granada Por la reconciliación Por la paz Todos somos iguales Todos somos hijos de Dios Todos pertenecemos A una familia Y esta familia Pues hoy nos abriga como granadinos Y los que no son También nos acogemos como granadinos Entonces Es lo más importante Esta apuesta que siempre hagamos por la paz Nunca será una apuesta perdida Siempre será Ese paso más Y en nosotros está dar ese paso Creo que Es una decisión La debemos tomar Por la primera decisión insisto Está adentro Es mi decisión Yo tengo que dar ese paso A perdonar A reconciliar Y a construir una mejor sociedad Una mejor vida Sabemos que Nuestro país Nuestra tierra Sufre Mucha violencia Entonces en nosotros Está también fortalecer Y tenemos unos ramilletes Muy bonitos Por ejemplo Tenemos niños aquí Es expresarles Mostrarles Enseñarles Que es el mejor camino que hay Solamente la paz Que Dios nos ayude A construir A forjar En este Granada En esta Colombia En esta humanidad Siempre Caminos de paz Muchas gracias Gracias señor alcalde Rosenberg Vamos a compartir entonces Unas Unas canciones Te regalo la primera planta Que en mi vida Yo sembré en la tierra Te regalo el confrecito Que antes de morir Me regalo la abuela Te regalo la emoción Que sentí al ver nacer A mi primer hermano La sonrisa de mamá Al verme deletrear Y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Te regalo la emoción Te regalo la emoción Que sentí al ver nacer A mi primer hermano La sonrisa de mamá Al verme deletrear Y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado Mi peinado Mi primer cuaderno Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi primer día de colegio Esta canción Mi primer día de colegio Y el desorden de mi cuarto Y el desorden de mi cuarto Como amor Otra canción colombiana también bastante conocida Es así La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Tachoneando el vendaval se estremecía E imbatible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua, era la piragua, era la piragua Y con ellas el temible Pedro Albundia En la noche los remotos arrancaban Un melódico rugir de hermosa cumbia Dos herbocas ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ellas se han dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tronco Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Tachoneando el vendaval se tremecía E imbatible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Ahorita continuamos, muchas gracias La paz viene de adentro, no la busques afuera Siddhartha Gautama, que después de la eliminación se convirtió en Buda Invitamos entonces a la siembra del Guayat Khan La plantación del árbol como símbolo de paz Con toda la participación de ustedes y también de los líderes comunitarios Entonces le pedimos para que nos vayamos acercando al lado del monumento de Simón Bolívar Para hacer, digamos, la siembra simbólica de ese Guayat Khan Que en unos años estará coloreando nuestro municipio Esto es para que nos acerquemos, por favor Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ...por que la actividad de la captura del cliente. No sin embargo, vamos a decir otra palabra de estos líderes que han hecho historia en este Día Internacional de la Paz. El perdón es el camino a la paz, de Nelson Mandela. Bueno, algunos ya trajeron sus mensajitos escritos, mensajes de paz y deseos para el futuro, que serán depositados en la cápsula del tiempo. Haremos ese cierre de cápsula para ser abierta en una futura fecha. ...en nuestro municipio. Si alguien de las cartas que realiza Aaron, quieren compartirlas, leerlas acá para la comunidad, bienvenidos. Si no, la podemos ingresar a la cápsula. Sí, bueno, perfecto. Buenos días. Granada. De Granada, podemos decir con plena certeza que es un rinconcito donde la tenacidad de su gente suele resplandecer sus cielos y montañas con imponentes verdes y azules, que son la representación de la pujanza, la perseverancia, la fuerza y la ilusión de cada amanecer. En Granada, han trascendido la mayor parte de nuestros años, donde los mismos años han pasado como las puestas del sol, unos con mayor color que otros, unos rayos más resplandecientes que otros, pero entre tantos colores y sentires, ha sido esa misma Granada la que nos ha inspirado para estar, permanecer y soñar. Y soñar desde aquí, con la ilusión de una Granada como un territorio de paz y de armonía. Nosotros representamos de Granada una parte esencial. Somos amor, somos innovación, somos ocurrencias, somos hipótesis, somos miedos, somos paz, somos alegría, somos protección, somos sueños, somos diferentes. Somos esperanza, somos paz, somos infancia, somos y sentimos en cada fibra las voces de 160 niños y niños, que desde allí hemos dedicado, entre otras cosas, a disponer la semilla de la paz, la armonía y la sana convivencia. Es por ello, que desde esta casa grande que hoy representamos, donde le llamamos EDI, nos permitimos visionar una Granada así. Un municipio siendo símbolo de la armonía entre culturas, brillando como un faro de paz. Unas calles empedradas y en pavimento, llenas de música y de baile de carrilera, reflejando el arte, la tradición, pasión y una manifestación de su gente, donde solo se escuche la sonrisa de los niños y de las niñas. Un aroma de la comida de casa, de la abuela, en donde la mezcla en el aire simboliza la unión de tradiciones de los fríjoles con coles. Unos jardines en la plaza, serenos y verdes, ofreciendo refugio para la reflexión y el diálogo. Una gente de Granada, acogedora y abierta, que te haga sentir en casa, sin importar su origen, los cuales siempre velen por el bienestar, derechos y deberes de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Nos pensamos en una Granada, la cual esté llena de paz y la convivencia, en donde sea una vivida en cada rincón, en cada mirada, en cada sonrisa. Granada en temas de paz y convivencia debe ser más perseverante, tanto ahora como en el futuro, puesto que en el rompimiento de los acuerdos de paz será una gran barrera para nuestro territorio. No queremos volver a la guerra en nuestro municipio, ya que esos acuerdos de paz posibilitan la estabilidad y la tranquilidad en nuestros niños y las niñas. La apuesta de la paz es un deber de todos y todas. La paz es un derecho. Un aplauso. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, de parte del adulto mayor de 1.100 adultos mayores que hay acá en este municipio, y de parte del Cabildo, queremos, pues sacamos esta notica. A quien interese, queremos proyectar una granada en paz, donde uno y otros nos aceptamos con nuestras diferencias y semejanzas, donde la vida sea el tesoro más preciado y entre toda la comunidad nos cuidemos y respetemos. Una granada donde no se vuelve a sentir temor por los grupos armados, donde los padres y madres sean ejemplo de amor, cuidado y fraternidad. Un municipio lleno de tranquilidad, cordial y solidaridad. Programa gerontológico, Alcaldía Municipal de Granada, Antioquia. Muchísimas gracias. Por parte, entonces, también de la Alcaldía Municipal, el Secretario de Bienestar Social leerá la carta. Hoy nos unimos a esta celebración junto con los 125 municipios del Departamento de Antioquia. Queridos habitantes de Granada, hoy, desde el presente, nos permitimos soñar con el futuro de nuestro amado municipio. Dentro de 10 años, visualizamos a Granada como un lugar donde la tradición y la innovación conviven en perfecta armonía. Un modelo de desarrollo sostenible, cohesión social y paz duradera. Granada será un referente en sostenibilidad ambiental, donde nuestros ríos y montañas seguirán siendo motivo de orgullo. Los esfuerzos por proteger la biodiversidad y cuidar nuestras fuentes hídricas habrán dado sus frutos y habremos integrado plenamente prácticas de agricultura sostenible que respeten la tierra y la vida. Las energías renovables, como la solar, formarán parte esencial de nuestra infraestructura y habremos creado espacios verdes para que las futuras generaciones disfruten del mismo entorno natural que hemos heredado. En 10 años, Granada habrá consolidado su crecimiento económico sin perder su esencia rural. El turismo responsable habrá florecido, atrayendo visitantes que valoran nuestra riqueza cultural, nuestras tradiciones y el espíritu acogedor de nuestra gente. Negocios locales, desde los productores agrícolas hasta pequeños emprendedores, habrán encontrado en este turismo una oportunidad de crecimiento, mostrando al mundo lo mejor de lo que somos. Además, las oportunidades laborales habrán crecido, permitiendo a nuestros jóvenes forjar su futuro sin necesidad de abandonar su tierra natal. Nuestro compromiso con la educación y el bienestar social será más fuerte que nunca. Las escuelas y programas de formación estarán mejor equipados, promoviendo una educación inclusiva que no solo prepare a nuestros niños y jóvenes académicamente, sino que también los forme como ciudadanos comprometidos con su comunidad. La salud será un pilar con una infraestructura sólida y acceso a servicios de calidad para todos. Pero sobre todo, en 10 años será un ejemplo de convivencia pacífica y respeto mutuo. Seremos una comunidad unida que ha aprendido de su historia y ha decidido construir un futuro basado en la solidaridad, la inclusión y el diálogo. La paz no será solo un ideal, sino una realidad cotidiana, visible en nuestras calles, nuestros hogares y en la manera en que resolvemos los conflictos. Seremos un municipio donde todos, sin importar su origen o condición, se sentirán valorados y escuchados. Este es el sueño que compartimos para Granada, un lugar donde dentro de 10 años seguiremos siendo una comunidad orgullosa de su pasado, presente y futuro, porque juntos lo haremos posible, con esperanza y visión. Los habitantes de hoy, pensando en el mañana. Administración Municipal, Daniel Hoyos, alcalde de Granada, Antioquia. Bueno, mientras el maestro Alejandro interpreta otras canciones, invitamos al secretario para que recoja las carticas y agarra el depósito simbólico. Perfecto. Por acá también, entonces, otra carta para leer. Buenos días. De la Asociación de Mujeres Amosí, también tenemos nuestro sueño. Nuestro mayor sueño es, primero que todo, que Dios y María habiten en cada uno de los corazones danadinos. Soñamos con una Granada incluyente, amable, lejos de juzgarnos unos a otros. Ver niños jugando en los parques, sin miedo a la guerra, sin maltratos físicos, verbales, etc. También soñamos con una asociación de mujeres lideresas, pujantes, emprendedoras, dinámicas, echadas para adelante. Unos adultos mayores protegidos, cuidados y muy seguros. Que haya más oportunidades para los jóvenes, para que estos no tengan que emigrar a las ciudades. Soñamos con unos campesinos cultivando sus parcelas, en paz y comodidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, invitamos a los niños, niñas que estén por acá cerquita, para que vengan también a dibujar. Por allá hay unos niños para que dibujen o escriban algo para el municipio de Granada por la Paz, en el Día Internacional de la Paz, para ser leída a futuro. Cierto, entonces los que quieran dibujar, escribir algo. Y nuestro secretario entonces va a ir acercándose para recibir las cartas, hacer el depósito simbólico. ¡ arkadaşlar! ¡Papá! ¡Suscríbete! Voy a cambiarle la fachada a esta casa Pues no me gusta verla triste y agretada Sé que es muy grande y que tal vez me tome tiempo verla bien Voy a pintarla del color verde esperanza Aunque se me pierda la fe, tantos torrenblores que se ven Y cuando veo algún amigo que se agarra Con sus dos manos de un pincel para ayudar y componer Se ve más luz en el cristal de la ventana Alma, lo que le falta es alma Sé que es difícil ver paredes lesionadas Y si no creo en mi crecer Y si no arriesgo en mi crecer Dígame quién le va a cambiar esa fachada Dígame quién le va a cambiar 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 Aunque se me pierda la fe, tantos torrenblores que se ven Y cuando veo algún amigo que se agarra Con sus dos manos de un pincel para ayudar y componer Se ve más luz en el cristal de las ventanas Alma, lo que le falta es alma Sé que es difícil ver paredes lesionadas Y si no creo en mi creer Y si no arriesgo en mi crecer Dígame quién le va a cambiar Dígame quién le va a cambiar Esa fachada Colombia, tierra querida, himno de fe y armadero Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Tu suelo es una oración Y es un canto de la vida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida 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 Tu suelo es una oración y es un canto de la vida y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida. Colombia te siente grande con el furor de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia, vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida y tu suelo es una oración y es un canto de la vida y cantando, cantando yo viviré Colombia. Colombia, tierra querida y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida. Bueno, ya nuestro secretario ha ido pasando, ya vamos recogiendo, vamos a meditar entonces a la señora Nora, que nos va a leer la oración de la paz de San Francisco de Asís. Bueno, nosotros somos un pueblo netamente franciscano, todos creo que hemos pasado por esas aulas donde se nos infundió realmente lo que significa el franciscanismo. Entonces, quiero invitarlos a que proclamemos la oración de la paz. Entonces yo digo, por ejemplo, donde haya odio, ¿qué vamos a poner? Amor. Donde haya injuria. Amor. Se involucra en la guerra. Queremos un pueblo donde la paz sea realmente granada el territorio de paz. Que lo podamos declarar al final de este año porque no ha habido ningún asesinato ni odios entre nosotros como un territorio de paz. Le vamos a apostar a esto, sí o no. Sí. Granada, territorio de paz. Bueno, muy bien. Entonces vamos a acompañarnos. Señor, hame un instrumento de... Paz. Donde haya odio. Sí, rellamó. Donde haya injuria. Perdón. Donde haya discordia. ¿Qué se pone cuando hay discordia? Unión. Unión con ánimo. Unión. Donde haya error, ponga qué. Verdad. Donde haya duda. Verdad. Eso. Donde haya desesperación. Esperanza. ¿Cómo llevamos la esperanza a la gente? Escuchándola, dialogando con ellos, perdonando. Muy bien. Ponga yo esperanza. Donde haya tinieblos. Luz. Luz. Oh, divino maestro, concedemos que no busquemos ser consolados, sino que no busquemos ser amados, sino amados. Porque como dando, perdonando, perdonando y muriendo en ti, es todo un programa de vida. Si nosotros queremos ser, si nosotros queremos ser esos instrumentos de paz, ponemos la oración de Francisco, pero así es la vida. No es rezarla como un lorito, sino a ver, ¿dónde voy a poner paz, amor, alegría, perdón, reconciliación? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Bueno, los niños siguen escribiendo, los vamos a esperar, pero entonces vamos. Vamos, sí, va por acá un mensajito entonces, también, para ir entonces cerrando este Día Internacional de la Paz. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Carol y estoy pues haciendo mis prácticas en el programa de acompañamiento psicosocial y, bueno, 21 de septiembre de 2024. Para el tiempo en que esta carta sea leída, espero que sea el futuro posible que hoy sueñan los corazones granadinos. Que la paz no sea un acuerdo, sino la construcción de una Granada y una Colombia que sabe honrar la vida y la permanencia digna de los territorios. Que las voces de las mujeres no sean un discurso, sino la llama ardiente y viva de sus ideales materializados, sin miedo a hablar, opinar o proponer, sin miedo a ser mujer. Que al igual que ellas, los niños y niñas no sean silenciados. Y que en las juventudes esté el compromiso político y colectivo con la no repetición. Desde las montañas del oriente y desde la responsabilidad con los territorios de la Colombia profunda, un abrazo, Sororo. Gracias. Listo, entonces agradecemos la compañía en la celebración de este Día Internacional de la Paz. Damos entonces por terminado este evento. Gracias.